Odonto, ufro al día y para conversar hoy día con el invitado, el doctor Pablo Betancur Enríquez, el doctor en medicina e investigación traslacional, especialista en odontología, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera, director del Laboratorio de Investigación de Endodoncia. Oiga, qué complicado, me metí en un tremendo camino aquí. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes también a todos los que están viendo este programa y muchas gracias por el espacio y por la invitación. No, para nosotros es tremendamente valioso poder tener esta información cada 15 días y sepa que nuestros seguidores siempre están atentos a estos temas y porque hay tanta variedad. Cuando uno comienza a hablar de salud bucal, doctor, uno piensa, vamos al dentista, te van a sacar un diente, te van a tapar una muela. Pero entre todo eso hay una serie de elementos, de técnicas, de especialización que son interesantes poder abordar, como el tema que nos han propuesto para hoy día, endodoncia y nuevas tecnologías. Así es Miguel Ángel, la verdad que efectivamente cuando uno piensa en la odontología no es solamente justamente eliminar las caries, sino que también hay otras especialidades como la que tú presentabas muy bien al principio, que es la endodoncia y que básicamente trata de poder tanto prevenir como tratar las inflamaciones de la pulpa dentaria que es lo que está en el interior del diente. Cabe recordar que el diente tiene distintas estructuras, recordar que afuera o en la parte más externa está el esmalte, un poco más al interior la dentina, y al interior de la raíz es donde se ubica entonces la pulpa dentaria o más conocido como nervio, que es básicamente el área donde trabaja el especialista en endodoncia. Y el especialista en endodoncia trata tanto la prevención como la inflamación o la infección que se produce al interior de las raíces. Claramente uno piensa cuando se van generando estas situaciones que se pueden entender como patologías, doctor. Correcto. La verdad es que cuando entra a trabajar el endodoncista, muchas veces es cuando el paciente presenta dolor y es ahí donde viene el típico dolor de diente. Cuando el paciente dice me duele la muela, me duele el diente, me duele con el frío, con el calor, significa entonces que probablemente ahí hay una caries que avanzó mucho al interior del diente, se acercó al nervio, y es ahí entonces donde muchas veces pasa de un carácter reversible a una patología irreversible, y es ahí entonces donde el especialista en endodoncia tiene que extraer el nervio para que el paciente pueda recuperar su salud y evitar así el dolor con el que llegó a la consulta. Le iba a decir que estas situaciones se generan por un mal cuidado, mal cepillado, en el fondo mala atención a nuestra salud local, ¿verdad? Sí, en gran parte sí, Miguel Ángel. La verdad es de que yo creo que falta un poco más de prevención para justamente evitar este tipo de patologías que, como bien dices tú, muchas veces se da por una incorrecta técnica de higiene, tanto en el cepillado como en el uso de seda dental. Recordar que ambos son el 50% de lo que puede llegar a ser una correcta higiene. Muchos pacientes preguntan, ¿es necesario usar la seda dental? Y la verdad es que sí, porque la seda dental es la que permite eliminar todos los restos de alimento que quedan entre medio de los dientes y que justamente es un punto por donde muchas veces comienza la caries y donde esta caries entonces muchas veces no se ve, empieza a avanzar en profundidad del diente y tiene la posibilidad entonces de llegar muy cerca del nervio, donde ya no nos va a quedar otra opción que hacer la endodoncia, en este caso. Sí, estamos viendo una imagen ahí cómo se trabaja dentro de un diente y muchas veces lo hemos escuchado al dentista cuando dice, ¿sabe lo que hay que hacer? Quiero salvar el diente, no lo voy a sacar. Parece que ese es el objetivo final o el que se hace casi lo imposible, doctor, para que el paciente quede con su dentadura original y no tenga que hacer la extracción. Así es, Miguel Ángel. La verdad es que tú has tocado justamente un punto muy importante porque ese es el objetivo finalmente de la endodoncia o que coloquialmente se conoce como el tratamiento de conducto, que es básicamente permitir que el diente pueda quedar en boca una vez que ya fue afectado por una caries muy profunda. Entonces, lo que realmente se realiza para llevar a cabo este procedimiento, lo que se está viendo aquí en pantalla, hay que realizar un acceso, primero para poder acceder al interior de la raíz. Una vez que uno accede al interior de la raíz, se procede a extraer el nervio o la pulpa dental para proceder entonces a una preparación del interior de la raíz con instrumentos que se llaman limas endodónticas para luego dejar capacitado este espacio para recibir antisépticos, que son sustancias que van a permitir eliminar las bacterias, que son las que están produciendo el dolor y la infección, para luego finalmente, como se está viendo en la imagen, nosotros empleamos un elemento que es plástico, que se llama butapercha, con lo cual se permite sellar el canal y para así impedir una nueva colonización bacteriana que va a provocar nuevamente dolor o infección. Ese es el famoso tratamiento de conducto. Créame que a mi edad no tenía idea, yo cuando decía el tratamiento de conducto debe ser el conducto con todos los dientes, debe ser un, no sé, entendía lo del nervio. Interesante. Me dice Patricio Jorquera, hola, al chileno le falta más cultura e higiene bucal. Cuando a uno le duele la muela, ¿se acuerdan de... solamente, al menos yo y familia, cada seis meses vamos a la clínica odontológica? Gracias a esta visita, ya no a los 50 años y tantos, solo me han sacado las muelas del juicio que esas no sirven para nada, solo para dar problemas, ¿es verdad eso, doctor, o no? Bueno, muchas veces el problema con las muelas del juicio es que por la posición que tienen, estas, claro, causan cierto tipo de molestia en relación a la posición con la cual van a emerger dos bocas y el otro problema es que por la posición tan posterior que tienen, cuesta la higienización y muchas veces se forman caries en esos dientes y por ende también va a causar dolor. Sin embargo, Miguel Ángel, el tema de la prevención es fundamental y en ese sentido la facultad de la Universidad de la Frontera, la facultad de odontología, tiene como objetivo principal realizar prevención por parte tanto de los estudiantes de pre y posgrado como también de los académicos participantes de esta facultad y también como laboratorio de investigación y especialidad en endodoncia también es algo que lo tenemos como un objetivo principal para llegar principalmente a la comunidad y volver a explicar lo importante que es una correcta higiene para justamente no tener que llegar a hacerse tratamiento de conducta. Bueno, además me dice Patricio y causan picaduras a las otras me dicen a propósito de la muela del juicio. Eugenio Garilao me está preguntando ¿cuánto es la vida útil de una endodoncia? Y si se echa a perder ¿se puede hacer de nuevo? Sí, es muy interesante esta pregunta. Una endodoncia que está bien realizada con un buen campo antiséptico con un buen aislamiento si se logró retirar todo el nervio y tratar la totalidad del canal la verdad es que si es que se hizo todo bien la duración de la endodoncia puede ser para siempre. Sin embargo también hay veces que uno tiene que repetir el tratamiento por diversas circunstancias una de ellas puede ser quizás por la falta de localización de un canal o también porque el tratamiento no fue capaz de abarcar toda la raíz entonces muchas veces queda un poco más corto y esa es una entonces de las veces que uno tiene que retratar volver a hacer el tratamiento y eso es algo que es usual no es tan infrecuente por lo tanto tampoco hay que tener temor a volver a hacer una endodoncia nuevamente. Doctor ¿cuánto es el tiempo de este tratamiento? porque cuando comienza una endodoncia siempre son varias citas con el dentista ¿hay algún promedio ahí? va a depender también me imagino de la magnitud de la carie ¿verdad? Correcto además de la magnitud de la carie Miguel Ángel va a depender de la complejidad del caso hay casos que tienen más complejidad y otros menos entonces esta pregunta se puede responder basándonos en el grado de complejidad usualmente una sesión de endodoncia va entre una hora una hora y media si el caso es un poco más simple quizás se puede terminar incluso hasta en una sesión si el caso es más complejo pues entonces probablemente tendremos que emplear una segunda o incluso una tercera sesión Mire doctor me están preguntando aquí si el diente en una endodoncia muere básicamente como ellos lo hacían y si la endodoncia es una especialidad tipo posgrado de la odontología Sí efectivamente explicar un poco que muchas veces cuando el endodoncista tiene que trabajar ya hay infección por lo tanto lo que está ocurriendo ahí es que el diente en palabras coloquiales está muriendo ya o quizás muchas veces el especialista ya encuentra el diente muerto que es lo que hace el especialista en endodoncia es dejar todo limpio al interior para permitir que ese diente quede en boca y no haya que extraerlo por eso que a mí también me gusta denominar esta especialidad como la útil del diente es la última posibilidad para justamente evitar la abstracción antiguamente cuando esta especialidad no era tan conocida el paciente que llegaba con una infección muchas veces tenía que extraerse el diente entonces ahora por eso que es tan importante conocer de qué trata esta especialidad de tratamiento de conducto porque permite que el diente quede en boca una vez se puede desinfectar y contestando la segunda pregunta efectivamente la especialidad en endodoncia corresponde al posgrado en este caso de las facultades en general del país y del mundo doctor cuando usted me dice que el diente está muerto ¿cuáles son los elementos que debe reunir esa pieza dental para definirla en esa condición? sí por lo general se puede identificar un dolor muy intenso que no cede con nada ni siquiera con analgésico también hay otro caso muy frecuente donde el diente cambia de coloración se oscurece eso significa que el diente quizás por un traumatismo ya el nervio degeneró por lo tanto cambia la coloración entonces eso ya es un indicativo de que el diente ya está muerto y hay que hacer el endodoncia perfecto aquí hay una pregunta que se repite cada vez que estamos en estos temas y que dice respecto al tema económico fred me dice que bien por las personas que pueden hacerse tratamientos odontológicos pero a veces el factor económico lo impide por el alto costo de los mismos es muy alto el costo del tratamiento de salud bucal en nuestro país la verdad es que con el paso de los años cada vez también el costo se ha ido regulando un poco porque también cada vez hay más exactamente hay más oferta antiguamente quizás sí que comparto esa opinión pero ahora yo creo que el mercado en este caso ha podido extenderse un poco más por lo tanto cada vez es más asequible acceder a una endodoncia pero claro siempre es un tema pero no hay que olvidar que también hay una especialidad que va a permitir poder salvar un diente por lo tanto ojalá hay que intentar encontrar y tener algún acceso a este tipo de tratamientos porque el impacto que va a tener en la salud va a ser muy bueno para la población perfecto y entiendo ahora que los valores están integrados también a FONASA o no? en algunos prestadores sí no en todos los casos por eso es que hay que preguntar bien y para poder saber bien quiénes están afiliados a FONASA y quiénes no claro porque eso es también una gran ventaja considerando ahora que hay costo cero para la gran cantidad de niveles que tiene FONASA o los niveles que tiene correcto así es eso también va a ayudar doctor ustedes también y claro muchas veces se dan cuenta esto si se hubiera atendido a tiempo el valor que hoy día es 10 habría sido 1 o 2 eso también es tremendamente importante verdad la oportunidad que se va a atender uno con un dentista sí totalmente yo creo que siempre es bueno reforzar y es lo que uno siempre hace con sus pacientes de los controles periódicos lamentablemente muchos pacientes acuden justamente como ya lo conversábamos anteriormente cuando hay dolor creo que el mensaje que les puedo dejar a los telespectadores el día de hoy es justamente recordar que es preferible hacer controles a corto plazo quizás cada 6 meses o cada un año mínimo para poder digamos pesquisar cualquier patología que pueda ser nueva y que esté comenzando a esperar a que duela algo y a encontrarse con quizás muchas caries y con problemas más avanzados entonces ahí volvemos entonces a tocar el tema y la importancia de una correcta prevención y visitas al dentista en forma periódica Bueno y en general la oferta que hay en el mercado respecto de la atención dental es el presupuesto gratis que le ofrecen y de ahí del cual uno puede ir a medida también de su bolsillo yendo a los tratamientos que se le están pidiendo Correcto yo creo que también hay que perderle un poco el miedo muchas veces uno conversa con pacientes que vienen con experiencias pasadas quizás un poco traumáticas sin embargo la misma tecnología ha ayudado que cada vez más los procedimientos sean más cómodos para el paciente y la verdad que en particular Chile tiene una muy buena ontología por lo tanto la invitación es esa a poder informarse y acudir entonces a los controles como corresponde y en el tiempo debido Bueno nuestros seguidores están también recomendando dice Patricio Jorquera hay varios métodos de pago y oferta de demanda y Loreto Maurelia nos dice doy fe que los valores de los tratamientos y exámenes en la clínica odontológica de la UFRO es bastante económico así que también hay oportunidad también para ver el tratamiento que hay que hacerse ¿verdad? Sí correcto Miguel Ángel también eso era algo que quería destacar las clínicas docentes asistenciales de la Universidad de la Frontera ya tienen bastante tiempo funcionando tienen un prestigio muy bien ganado y también recordar a los telespectadores que contamos con diversas especialidades y también con los tratamientos más básicos por lo tanto también la invitación es que se puedan acercar a las clínicas están ubicadas ahí en la Avenida Alemania para que ellos puedan hacer ingresos y de acuerdo a lo que necesiten entonces serán derivados a atención más básica o también a especialidades no solamente para tratamiento de conducto sino que también rehabilitación periodoncia u otra especialidad que sea necesaria Bueno Eugenio Carinado me dice ¿cuál es la dirección de clínicas de UFRO? Contacto están exactamente frente al Hospital Enán Enrique ahí en Avenida Alemania ahí donde está la curva hacia Claro Solar ahí está el edificio de la Facultad de Medicina y ahí está las clínicas dentales así es que está muy muy céntrico y la verdad es que particularmente para la educación y digo educación y después el tratamiento de los niños porque creo que los niños hay que hacer educación y comenzar el tratamiento si se hace oportuno es un logro que después en el bolsillo se refleja cuando son adultos Totalmente de acuerdo Miguel Ángel con eso entonces porque también es importante poder transmitir a las generaciones más jóvenes también para que ellas ya puedan venir digamos con el concepto claro de estas visitas periódicas al dentista y también que puedan contar con toda la información para cuidar algo tan importante como son los dientes muy bien interesante tema aprendimos harto hoy día doctor así que es una buena oportunidad de estar en contacto cada 15 días con ustedes en donde los académicos especialistas como el caso suyo doctor nos van dando estos tips que son importantes cuando se avanza en todo la tecnología está presente también en la salud bucal y como bien lo decía usted hoy día ya no es de temer al dentista tampoco es de tener esa mirada de que nos van a cobrar mucho o que a lo mejor no voy a alcanzar a pagar así que bien por eso porque estamos avanzando totalmente totalmente de acuerdo Miguel Ángel muy bien doctor Pablo Betancur gracias por este momento de información y será hasta cualquier instante buenas tardes buenas tardes gracias por la invitación bueno Odonto Ufro al día cada 15 días estamos conversando de salud bucal aquí en Araucanía 360 grados de salud de salud de salud de salud de salud ¡Gracias!